Bueno señores, pues como habéis dicho en el título, bienvenidos a este nuevo vídeo a este unboxing de Blu-ray y 4K Ultra HD Vol. 3 Sabéis que el último, no sé si estaré equivocando y es el 4, luego lo veré en el título, pero creo que es el 3 Porque el último, el segundo lo hice, sí este es el 3, creo, porque el último, el segundo lo hice con Gerai Que ha aparecido varias veces aquí en el canal ya Lo hice en Londres, de las películas que no compramos en Londres, que había una tienda allí de oferta, ¿vale? En este caso tengo 2 Blu-ray, ¿vale? para enseñaros y 3 4K Que me he comprado durante este mes porque fue mi cumpleaños hace un mes Y mientras me han regalado uno me he querido comprar otro Son películas que la quería tener y bueno, pues han cayó esta, ¿vale? han cayó esta En primer lugar, os voy a enseñaros esta, no la voy a abrir porque no tiene plástico Y es Fantasía 2000, señores, la película de... bueno, la secuela realmente De la película de... creo que era de los años 50 me parece O de los 40, la primera Fantasía, la original de Disney Y esta mezclaba la animación con esa música y es fantástica Sabéis que parece un tipo documental pero no realmente como una película Y es el clásico número, no lo veis, pero es el clásico número 38 de Disney Me la regaló una amiga mía Y eso no la he abierto todavía porque la he visto hace poco, la quería ver Pero ya que tenía Disney Plus, pues he decidido para no estropearla Está aquí cerrada, ¿vale? la tenemos aquí, es el disco básico Dentro está el disco que todos sabéis de Disney en azul Clásico de Disney número 38, Fantasía 2000 Vamos con el segundo Blu-ray Y esto es un peliculón Que me perdí en el cine y no traje crítica Y no creo que no traigo crítica, no sé por qué Pero bueno, ya es que se me pasa... no me gusta hacer muchas críticas Cuando ya pasan muchos meses de la peli y eso Pero creo que cuando pase un tiempo haré una retrocrítica seguramente Pero esto estoy convencido de que la voy a tener en el canal Y señores, El Faro El Faro, película de Robert Edgers con William Dafoe y Robert Pattinson Que me parece una vergüenza increíble que estos dos, ni uno de los dos Estuviera nominado a mejor actor en la ceremonia de los Oscars Y Robert Edgers después de la bruja Que es una peli que me gustó Aunque no me convenció del todo Pero sí es una peli que me gustó, que es entretenida Y creo que es muy... técnicamente es buenísima Pero... pero aquí con esta película Eso es... esto es una de las mejores películas de terror para mí Porque es de terror de los últimos años Esta película en blanco y negro Con ese... con ese faro, esa fotografía Mira, voy a sacar que tengo el plástico aquí Es... que... de verdad que peliculón, Dios mío Tengo... es la edición sencilla Porque como en España no es que ahora Universal esta película fuera tan 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 taquillera Porque la hizo 24 Que yo creo que es de los mejores ahora mismo estudios cinematográficos Pues aquí es el disco sencillo de El Faro, ¿vale? Peliculón, pero peliculón, peliculón, señores Una de las películas que más me han impactado a mí en mi vida Yo como espectador de este tipo de películas de las que más me han impactado Y vamos allá con otro 4K Uy, este no lo he enseñado tampoco Madre mía, señores Vaya joya Tenéis crítica en el canal Sabéis que esta película, aunque fuera de 2019 Yo la meto en 2020 Fue la primera Creo que vi este año La primera o la segunda No, perdón, la segunda Película creo que vi este año La tercera Y para mí es la mejor que he visto este año Para mí, ¿eh? Bajo mi gusto personal Y es 1917 Bueno, dicho, segundo 4K No es el primer 4K No es 1917 Película dirigida por Sam Mendes Que para mí fue el robazo En... En... Mejor director En el Oscar como mejor director Fue el robazo Que se lo llevara Bon John Hu por Parásitos Y tenéis mi crítica a comentar en el canal O sea Una de las mejores películas bélicas que se han hecho En el cine Bueno, lo estaréis viendo cuatro veces La resolución Full HD Se ve increíble La he visto un par de veces el 4K Y se ve Serio de maravilla Eh... Está bien Está bien Las ediciones que nos saca E1 También la empresa de John Wick Por bueno Por deciros un ejemplo Y mirad El disco Blu-ray Y el disco 4K aquí Fantástica película Aquí estaba George McKay Que lo podemos ver en el secreto de los Marrowbawn Marrowbawn Creo que era Ahí estaba George McKay Y peliculón, señores Esta es de mis películas favoritas bélicas Lo digo en serio Voy a dejarlo por aquí Bueno Las dos que quedan, señores Que vaya compras que he aprovechado Porque se han puesto baratos los 4K Tengo que decirlo en esta cuarentena Eh... Sobre todo los de Sony Creo que han sido Pero bueno Aquí vamos con Warner Bros Este me salió en un 2x1 En el corte inglés Con la de antes que os he dicho Que he enseñado Y es Superman Superman De 1978 La primera película En condiciones Bueno La primera película de superhéroes de origen Y la película que sentó las bases La película que creó El método de hacer cines superhéroes Y hay que tenerle Un respeto Yo creo que el mayor respeto Que se puede tener A las películas de este género En serio de 80 años Porque creo que Sí cuando cumple 80 años Superman El personaje Y que deciros señores La verdad Mira el lomo Aquí el lomo Que bien se ve Superman Ahí me encantan las letras Serigrafía Y es que mira la portada Es que es fantástico tío En serio Con el HDR Las películas antiguas Suelen ser las que más se notan El HDR y el 4K Se ve increíble esta película Película dirigida Obviamente Lo sabéis Por Richard Donner Y protagonizada Por Christopher Reeve Fue una pena Lo que le pasó Pero miradla Voy a enseñar El disco Lo tengo aquí Esto es el código De la película digital Voy a enseñar Sí Y Sí el Blu-ray es sencillo Aunque me gustan las letras Serigrafía Pero el disco de 4K Por eso me lo han puesto La imagen Y es Este es el Blu-ray ¿Vale? Es sencillo El 4K Y Warner Bros Nos saca aquí Estas maravillas Estas maravillas Como las de Tim Burton Las de Batman Que las tengo ahí Y vamos a la última Las joyas señores ¿Cuál es la joya De mi director favorito Steven Spielberg? Posiblemente Cinematográficamente hablando Su mejor película Y una de las mejores películas Creo yo que se han hecho Del terror Y es Jaws O Jaws Tiburón señores Tiburón en 4K Que ha salido Justamente ahora Hace una semana creo Edición limitada Madre mía 45 años Que cumple Tiburón Voy a Voy a abrirla Me va a costar un poquito más Y es Steelbook Y es el primer Esto me parece que es andero Pero es El primer Steelbook 4K Que tengo aquí Es española La edición española De Universal El primer Steelbook 4K Que tengo en mi colección Y es Fantástico Miradlo 4K Tiburón Voy a quitarle el plastiquito Para que lo vea Ahí Se quita fácil Aunque a mi no me gusta Me gusta más lo que hace Disney En ese sentido De poner el cartoncito A mi esto de Que está pegado con silicona Aquí no me convence Y hay que quitarlo Con cuidado Ahí Y mirad Es que la caja es Es que la caja es Sé que tengo una iluminación De mierda Pero bueno Estaré viendo Voy a ponerla aquí Y la parte de atrás Con la mujer Mañándose En el océano En el mar Y es que es Es que es Es que Es que Escena más icónica Tío Mira El disco en 4K Muy bueno Y el de Blu-ray Más azul entero Y la escena icónica De el primer ataque De tiburón En la playa Creo que cuando se comía Ese niño Con la balsa Con la balsa hinchable Amarilla Mítico Creo que era así La amarilla Y pues Una de las joyas Que tengo en mi colección Sin duda El Steelbook de tiburón En 4K Esto hay que agradecérselo A Universal Que es quien nos saca Esta edición antigua En 4K Y de verdad Que se lo curra muchísimo A ver si aprende Disney Porque estoy de Disney ya Hasta Pero bueno señores Aquí tenéis Una Varias Vale He enseñado varias Unas cuantas de ellas De Las nuevas adquisiciones Que me he ido comprando En esta cuarentena Que también coincido Con mi cumpleaños Y Y muy contento Porque Las versiones 4K Por suerte Que seguimos disfrutando Del formato físico Y en fin Disfrutando de la pasión De lo que más nos gusta Del cine Señores Me dejo esto por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Que esta semana Vaya a tener vídeos diarios Como estaréis viendo desde ayer Que subí el El de ahora me acuerdo En el que subí ayer Pero bueno Y en el canal que lo tenéis Hoy Mañana habrá otro Creo que pasado y pasado Porque tengo varios vídeos En mente Y lo voy a hacer Del tirón Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós Gracias por ver el vídeo